La Mujer 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 Sara, no me puedes decir que el nene de la ferretería estaba buenísimo Sí, pero porque tu no tuviste que decir que yo bailaba y que en un tubo con Denisa Ay, Sara, I'm just kidding. Sí, pues la cara de él fue de Parme, no fue de otra cosa, ¿ok? Pues era relajando para romper el hielo. Pues no, no me gustan esos relajos. Así que, por favor, no vuelvas a hacer eso. Bueno, vamos a hacer eso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, nena, ¿cómo tú estás? Me imagino que tienes calor, ¿verdad? Me lo dices, estoy súper acalorada. Ay, pues toma, mira, te exprimí un juguito de china para que te lo tomes. Ay, gracias, mami, qué detalle. Toma, Sarita, un juguito para ti también. Dale, vamos a brindar. No, no, no. Vamos a brindar. No, es que no, es que... Pógelo. Gracias, mami. Bebe, 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 bebe el jugo. Vamos a brindar. Que os he dado. Gracias, mami. Estoy hablando bíblico. No. Bebe, bebe. No. No, no, no. No vas a beber ningún jugo. El primero que estás actuando espantoso eso de beber, eso no te lo cree nadie. Yo cogí clase con Ofelia de Acosta. Pues sí, pues te colgaste bien duro. No tomes esto. Sara, tengo calor. No tomes esto. ¿Tú no la ves? ¿Tú no ves que ella no te soporta a ti? Algo hay aquí. Esto es de... ¿No? Sí, hay algo. Hay algo. Hay algo. No te tomes el soporte. ¿Qué es esto? ¡Ay, hola, hola! Sara, te la comiste un stripper. ¿Qué stripper? ¿Qué stripper? ¿Qué stripper? ¿Qué stripper? Registre. 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 Mire. Mire. La de la derecha. La de la derecha es la hija mía. No. Espérate. La negra es la que hizo todo el esquema para quedarse con el seguro mío para que la hija mía lo cobrara esta. ¿De qué tú estás hablando? Un momento. ¿De qué seguro tú estás? Tú sabes... Yo te oí. Yo te oí. Tú oíste que... Que ustedes estaban planificando y que coger el seguro mío y así resolver las cosas. Yo no puedo creerte a ti, la verdad, que tú estás bien mal. El único seguro del cual nosotros estábamos hablando es el seguro que le íbamos a poner a tu puerta para que tú no salieras sola a la calle de noche y te pasara algo. Ese es el seguro del que estábamos hablando, ¿ok? Para, 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 para. Un momento. Un momento. Dama, con calma. Señora, con calma. No se preocupe. Que mire lo que me hizo. No se preocupe. Tese tranquila, tese tranquila. Sara, perdóname tú. Your mother is insane. ¡Corre esta rambamita! ¡Mami, ya está bueno! Por favor. ¡Mami! Por favor, ya. No se preocupe. Mi mamá está así viejita también y me hace lo mismo. Es una barbaridad que yo lo siento mucho. No me acabeos. Es que aquí no ha pasado nada. Mira, este juguito. Yo tengo calor. No puedo tomar el juguito. Sí, no. Sí, está bien, señor. No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos dando estupendo! No, no. Yo lo puedo creer. ¡Señor! 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 ¡Ay! Y lo increíble es que no se le cae el vaso de la mano. Yo no te puedo creer, caramba. Es que me dan ganas de... Es que yo no puedo creer. ¿Qué tú pusiste ahí dentro? Dios mío, yo creo que ese hombre está muerto ahí. Que tú le echaste ese vaso, mami. Mami, te estoy hablando. Mami, contéstame. Contéstame. Llamo a la ambulancia y llame algo. Que te estoy hablando, que me conteste. Mami, mami, dime algo. Dame algo.